Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este viernes. Espero que les estén gustando estos vlogsitos de cada viernes, así más familiares, más personales. En ese rato que me desperté, no me levantaba en la cama, estaba leyendo un poco de la Biblia, estaba reflexionando, escribiendo. Eso de escribir es algo que yo hago hace mucho tiempo, sin embargo tengo mis temporadas en que lo dejo de hacer y luego lo vuelvo a hacer, pero es una manera para mí de comunicarme con Dios. Espero que ustedes estén en calidad. Yo si les puedo actualizar, estábamos todavía un poco enfermos. Ya hace días Guille se enfermó, obviamente lo estuve cuidando y todo. Me terminó contagiando a mí. Estamos en la lucha. Pero bueno, bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenos a este día a compartir juntos. Bien, les voy a enseñar esto. Esto fue lo que leí en la mañana acerca del yo soy. Se recuerda la historia de Moisés, pero Dios le dice a Moisés que él es el yo soy. O sea, Dios es el yo soy. Y se lo voy a leer. Si alguna vez has preguntado quién soy, o sea, tú quién eres, no eres el único. Cuando Moisés pensó lo mismo, Dios le respondió quién es él. O sea, Dios, yo soy. Eso está en Éxodo 3.14. He reflexionado durante largo tiempo en esas asombrosas palabras y creo que tiene un significado mucho mayor de lo que nos damos cuenta. ¿Qué estaba diciendo realmente Dios cuando se refirió a sí mismo como yo soy? Por una parte, él es tanto que no hay manera de explicarlo adecuadamente. ¿Cómo podemos describir a alguien que es todo y hacerlo caber en un nombre? Cuando Moisés preguntó sobre la identidad de Dios en Éxodo 3.13, evidentemente el Señor no quería darle una disertación acerca de quién era él, porque le dijo simplemente, así dirás, yo soy, me envió a vosotros. A manera de explicación, él procedió su afirmación con yo soy el que soy. Dios le estaba diciendo a Moisés, tú no tienes que preocuparte por el faraón ni por ningún otro. Yo soy capaz de hacerme cargo de cualquiera con quien tropieces. Sea lo que fuere lo que necesites, yo soy. Lo tengo o puedo obtenerlo. Si no existe, yo puedo crearlo. Yo tengo todo cubierto, no solo ahora, sino siempre. Relájate. Así que yo creo que es algo que alguien necesita escuchar en este momento. Suelta el control, relájate. El yo soy está en control de tu vida. Si necesitas un milagro, él puede hacerlo, porque él es el yo soy. Él es todo. Estás esperando la respuesta. Tranquilo, relájate, porque el yo soy está obrando. Esta palabra nos bendice muchísimo, porque no tenemos que preocuparnos, porque hay alguien mayor que está en control de todo, de tus temporadas, de tus sueños. Así que tranquilo, el yo soy es todo. Está en control de tu vida, de tu futuro, tu salud, tus planes, tus sueños. Así que esta palabra es para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, miren, ese pino enano me lo regalaron hace tiempo de una marca, pero al poco tiempo se me puso amarillo y yo lo he tenido aquí echándole agua pensando de que va a revivir. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si reviva o no? El otro día estaba buscando información y leía de que, pues, según yo ya está muerto. Entonces, creo que lo vamos a tener que tirar. ¿Ustedes qué dicen? Voy a dar chance para que ustedes me digan. ¿Ustedes tienen alguno de estos? Según yo es como un pino enano. Me lo dieron ahí en esta maceta y todo, bien bonito. Pero, pues, se puso así en amarillo y le he echado agua y le hemos echado de todo, no sé si hasta abono creo que le echó bien. Pero nada, que revive. Yo digo que ya pasó mejor vida, ¿verdad, amigos? ¿Ustedes qué dicen? Qué triste porque estaba bien boniñito. Estoy enterándome de que esta cochina se hizo popó en el balcón. Vamos a ir a recoger su popito. Y aquí ya hice relevo con bien, se encargó de seguir limpiando aquí. Ahí está la gracia que hizo la cochina. Vamos a recoger eso. Este como que no es de ahorita, se ve que ya está un poco firme, sólido. ¿Ahorita es la mañana? Sí, ahorita es la mañana, pero ya hace varias horas. ¿Cuánto la vamos a recoger? ¿Cuándo regresamos del baño? Ah, entonces sí, tiene poco tiempo. Esta cochina la llevaron al baño y no pudo hacer en el baño de perros, ¿eh? Ya le va a caer, va a ver. Bueno, el outfit de hoy es estable, esa flojita. Mi pantalón, sandalias, el flequito. Voy a salir hacia el súper y a Dolar City creo que vamos a pasar a buscar unas cosillas. Y bueno, les decía que me arreglé porque vamos a salir. Vamos a hacer unos mandaditos. El día jueves de grupo, ya les he contado que los días jueves nosotros hacemos nuestro grupo de jóvenes. Que por cierto, si están interesados, aquí les voy a dejar el Instagram para que escriban. Y ahí les pasamos los datos para que ustedes puedan formar parte del grupo. Y este jueves vamos a tener actividad de disfraces. ¿Cookie, qué estás haciendo? Desordenando la cama. Nuestro grupo va a ser de disfraces, así que estamos buscando disfraz nosotros para poder ir. Encontramos la idea de disfrazarnos de doctores. Sí, creo que de doctores. Y vamos a comprar unas filipinas. Entonces, miren, yo me metí a Marketplace a buscar filipinas. A ver qué encontraba. Y pues encontré variedad de parís. Realmente no están carísimas de París. Miren, estas por ejemplo, 85, 130, 100, 240. Pero estos creo que solo son como las partes de arriba. Pero encontré una que lo estaban viniendo en 50. Solo que no tenían pues variedad de tallas. Encontré otras de 70, 80 y así. Entonces ya escribí. Y pedí en color como celestito. Como para que se vea más. Me dedica a la cosa como de este color. Un poquito más pastelito. Entonces pedimos dos. Bueno, voy a pedir ahorita porque todavía no he mandado mis datos. Pero voy a pedir dos en talla M. Algo así son los que voy a pedir. Entonces, pues en eso estamos amigos ahorita. Buscando, pues... Miren, aquí hay gorritos. Pues andamos buscando qué accesorios ponerle también a nuestro disfraz. Viendo cómo lo armamos. Ya quiero que llegue el jueves para ver de qué se van a disfrazar todos. A ver qué ideas creativas se les ocurren. Porque la verdad es que si tenemos chicos bien creativos. Sé que le van a poner esfuerzo. Y a propósito de que nos vamos a disfrazar pues de médicos. Hace unos días me tocó inyectar a Guille porque se sentía bastante mal. Platicando con una chica de mi grupo se sorprendía que yo le conté que yo misma lo había inyectado. Y me decía, ¿alguien en serio puedes inyectar? Y yo, pues sí. Y le contaba justamente que aprendí eso. O sea, aprendí ya a poner y a practicar en una liguita pues con Guille cuando ya nos casamos. Porque mi mamá sí puede inyectarlos. Y me ha inyectado a la familia y a quienes necesitan. Pues ella inyecta. Y una vez le pregunté, mami, ¿pero cómo le haces? Porque también me ha inyectado a mí. Y entonces me explicó cómo le hacía y todo. Y así. Entonces ahora yo ya tengo la práctica. Ya no me da miedo inyectar. Y gracias a Dios todo ha salido súper bien. Entonces ya casados pues por necesidad tuvimos que aprender a cuidarnos los dos. Entonces Guille también aprendió a inyectarme a mí. Y yo aprendí a inyectarlo a él. Y entonces así lo hacemos. Pues no soy doctora pero tengo mis habilidades. Bueno, ya salimos de la casa. Y vamos a hacer el súper y los mandaditos que les conté. Aquí cerca de la casa entonces esperamos que sea rápido. Estaba diciendo a Guille que esta semana no tengo ganas de cocinar así elaborado. Entonces ya había hecho una mi lista de qué cocinar esta semana. Pero voy a ver qué encuentro ahí que sea fácil y rápido. ¿Quieres almorzar leche con cereal? Y con leche con cereal a cualquier hora. Y puede vivir con eso. De hecho con eso sobrevive creo yo el resto de su vida. Le encanta. Le encanta. Le encanta. Le encanta. Le encanta. Le encanta. Ya terminamos de hacer el super Y dije casi nunca se baja conmigo a hacer el super Es rara la vez Últimamente se estaba bajando para ayudarme a grabar ahí en los videitos Y hoy se quedó sorprendido de que está caro el super, ¿sí o no? Sí Me dice, que pocas, no llevamos muchas cosas, dice, y salió un montón Las cosas están más caras Pero a veces, bueno, siempre nos va a proveer para seguir comprando cada día nuestro Bueno, cada día no, cada semana nuestro super Para que vea que no ando comprando yo puras micadas Solo pedidos en línea Uno que otro Y ahorita venimos al Dollar City Así que a ver qué encontramos Miren qué encontramos Mira, cabal este rosadito Disparado, ¿cuál eres tú? El verde tiene que ser, ¿va? Sí, el rico ¿Cuánto cuesta? Treinta y dos Ahí está Tres 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿Zo es para adelante o es para acá? ¡Ah! ¡Vale! ¡Con razón se me enreda el pelo! ¡Porque esto va en la parte de atrás! ¡Y eso es lo que esta no tiene! ¡Por eso se me enreda el pelo! ¡Ah! ¡De frente tiene un chinchito aquí saltado! ¡Entonces esta malla topa! ¡No pasa! ¡No vencata! O sea, mira la fuerza Porque no entra No entra Pues mire, yo la metí a la fuerza Y ahí quedó Ahí quedó Sí, bien Esa chilena Número uno Podés ponerle aire caliente Aire frío Y pues tiene diferentes velocidades Y algo que se ve bien cool Es que tiene una luz azul Adentro Ay, se me zafó Esperemos que funcione Esperemos que dure bastante tiempo Y pues cuéntenme ustedes ahí en los comentarios Si les gustaría que en el siguiente vlog O en un siguiente video Les haga la prueba O sea, de que me lave el pelo Y que lo ponga a prueba A ver si sí funciona lo del difusor Cómo funciona, ¿les parece? Así que me cuentan Si quieren que lo ponga a prueba ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado este vlog Si fue así, dejen su like Dejen un comentario Y pues nos vemos en un siguiente vlog Así que que descansen bien Que pasen una feliz noche Y gracias por ver estos videos Bendiciones, los quiero mucho Gracias por su apoyo Y compartan también estos videos con algún amigo Comenten desde el canal Y así Cuídense mucho Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!